Sigo enfrascado en dragones en resurgir de Mema, en completar esta misión, no hay batalla. Voy a luchar de nuevo defendiendo Mema de los ataques piratas de Drago. Así que Mema cree que no necesita mi ayuda, por saber qué tal se les da sin mí. ¡Piratas, al ataque! Aquí vienen, derrota a la flota de 224 para ganar recursos y objetos para rescatar dragones. Mi equipo está compuesto por Aliento Furioso de nivel 159, clase Misterioso y Ataque de Distancia Larga. Acompañado por el Clavagarras de nivel 150, clase Elegante y también Distancia Larga. Mi tercer dragón es el Skauldi de nivel 150, clase Marítimo, Distancia Media. El cuarto dragón que voy a colocar para defenderme Mema es la Clemencia de Balca, de nivel 138, clase Atizador, Distancia de Defensa Media. Y nos vamos a por el último, que es el Groniker de nivel 130, clase Férreo y de Defensa de Distancia Corta. 111 millones de madera, y vemos a ver cómo viene colocado Drago, cómo se intenta defender rodeándose de barcos. Pues voy a ir por el medio, directamente voy a ir de frente, y atacaré con la catapulta a los barcos de abajo y arriba. 50 puntos de acción, 9 me cuesta cada dragón que saco, y la catapulta empieza valiendo 4. Allá van todos por el medio, empiezo a destrozar barcos con la catapulta, bien dirigido. Hacia la parte baja, utilizaré más la catapulta, y ahora directamente a por el barco de Drago, destrozado. Solo he perdido al Skauldi, fenomenal victoria de 3 llaves para abrir 3 de los 4 cofres piratas. Ha sido otra gran victoria, disfruta de esta pequeña victoria, he dicho gran, yo digo pequeña Mema, podría ser la última. Pues yo digo que es una gran victoria derrotar a la flota de 224, y me llevo 3 llaves para abrir que cofres. Estos dos de la derecha, runas y pescado, y más runas. Me las gasto, no, porque va a venir pescado, fenomenal, fenomenal, ha venido con muchísimas runas, y además he completado pases de diarios de Bocón de esta temporada, para llevarme, ahí están todos esos puntos, acumular 2.930, más puntitos en los deberes semanales para acumular 3.030, y ya tener 5.080 mariposas de Beltane. Se van a acumular un poquito más, mira, con estas 500 son 5.580, y puedo seguir así mejorando a mi equipo. Por ejemplo, voy a entrenar a la cría de barrilete, es nivel 160, 161, y toca entrenamiento para el 162, ya que también estoy metido en la misión de mejorar la gran forja. Que se necesitan 15 dragones a nivel 165, que ya es una pasada. Bueno, pues aquí me quedo un ratito, voy a entrar a jugar cada 6 horas a Dragones, el resurgir de Mema.